Será normal que en estos tiempos los equipos de la Liga MX estén reportando casos de COVID-19, ya que se hacen constantes pruebas para estar al día, y ahora le tocó a Chivas y al entrenador Luis Fernando Tena dar positivo, y así lo ha informado el club. La Liga MX y el Club Guadalajara informaron que el día martes 14 de julio, las Chivas realizaron 52 pruebas de detección de COVID-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, siendo el estratega al afectado, según el comunicado del equipo. Luis Fernando Tena, a diferencia de ocasiones anteriores, hoy la institución hace público el nombre de nuestro integrante afectado porque él estuvo de acuerdo en hacerlo, y más adelante compartiremos su mensaje vía redes sociales.